Espera Mariscal que te vean la entrada triunfal ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Pero ser maleo! Para, para, tienes que pasar para que se te vea ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a Luis de la Nueva! Pero bueno Mario, lleves la cabecita al revés ¡Pera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mejor inicio de la historia! Pero yo es que lo de Pasto no me gusta, joder Entonces lleves la revés a puesta ¡Claro! ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Tengo que dar la vuelta en todo esto? ¡Eh! No sé yo la gente que opina, se parten ¡Ah, no, no, no! ¡No, que el mariscal que puede hacer lo que quiera! Dicen aquí Aquí dicen que el mariscal que puede hacer lo que quiera Si quieres llevarla al revés, pues llevarla al revés ¡Ojo, ojo! Ahora sí ¡Que conste! ¡Ahora sí! ¡Que conste! ¡Que me gusta más la camiseta al revés! La cámara hay aquí, eh ¿Esa es el de? Esta ¿Esa es el de? ¿Sales bien? ¿Sales bien? ¿Sales curioso? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué conste que me gusta más al revés? ¡Ah, no preparaste un jarbo! ¡No! Pero bueno Todavía no Vaya defensa, mete miedo Estamos tranquilos, joder Cordero, Molinero ¡Ah, es! Fue tan tranquilo como cuando fui a Ponferrada ¿Volviste sin parado este Ponferrada? Como Molinero y Cordero de centrales ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira, mira a Javierín, oh, y toda la peña Mira, lleven mascarillas del Sporting Tú, que cucos Sí Va de Batman Va de Batman ¡Vamos, Sporting! ¡Ole, ole, ole, ole! Y hace efecto el whisky Y las hidras de comer Mariscal, te quiero Dani Labiana Voy a crear un club de fans de Mariscal Si el Sporting sube, te tiñes de rosa, Mario Dicen Si sube Si sube el Sporting, que si te tiñes de rosa, dicen ¿El pelo? Sí No Mariscal FC, chaval La gente va contigo, pa Daís igual el Sporting, el Deport, van contigo, pa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, la primera Uff Cuidado, cuidado Buena ¡Charlie! ¿Qué hace? ¿Por qué tiene con la zurda el corner? Es que no llega, chaval Que no llega Mira que pase y mete ahí Joder Mira que pase y mete ese ahí no llega Mira que tacón azul de Álvaro, eh Y Manu Y Manu Sí, sí, y esa que de puerta Y esa que de puerta, no hay corner Yo pa' mí sí Vale, búfalo Ah, pues no iba, vale Iba puerta El búfalo pegando a la chaval ¿Pero pa' qué subirá el molinero del corner? ¿Para qué subirá? Ah, no lo sé Ah, qué rico Jaja, qué rico chico Qué rico chico, la brasina Rodri, qué rico chico Mira Charlie, ya está ahí de 10 Ya está de punta ya Nada, Charlie ya Nada, y el mejor Y el putuano Cago en la puta que lo parió, chaval Es que además el alumno fue abriendo, sí Era el juego de mano Lo sé, me decía que venía de atrás ¿Cómo va a ser fuera a juego de mano? Hombre, por favor ¿Fuera juego de Kiovella? Hombre, por Dios O sea, de que fuera a juego Bueno, estoy lineera, amigo Oye, amigo Gafes de Maera Me cago en la puta, macho De que fuera a juego Y está casi un metro para atrás Mira, cuanto menos nos fijemos en Molinero y Cordero Y es que el partido mejor va Ya te lo debo Tú, tú, que se lesionó No juegas Que pida el cambio, eh Que no tarde mucho Cambio Cambio Venga, joder Mira, pero ¿A dónde va una y medina, hombre? ¿Pero a dónde va una y medina, hombre? Por delante de Murilo ¿A dónde va? Si no sabe subir, joder El Sporting pilla el Betis Y nos metéis un meneo Sí, claro 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 Coge a Fekir y juega con todo el Sporting a la espalda Ay, ay, ay Pues debió salir gozando Justo, justo en el hueco donde notaba Big Match Justo, eh Mira que Cris corrió Pero, uuua Va abriéndose, eh Uf Buena Deila Vamos, Muri La Virgen La puta que lo parió No me jodas, Rino Va, no me jodas No, mira que lo hizo bien, eh Cago en la... Toca al portero, ¿qué cojones pasó? No toca a nadie Pegáis la espalda, el rebote Que no toca a nadie, hombre No, no, el rebote, el rebote Mira que bien la dio Carmona, chaval Sí, señor Un pase de Carmona Y estoy ahí Mira que bien lo hizo, chaval Cago en la puta, Murilo Chaval, desde... Desde... Desde tu penalti, chico Casi Mira que combinaron bien, eh Y solo viene el lobo también Sí, sí Estábamos diciendo que no encarga Cago en la puta Vaya ocasión, chavales No me joder Vaya ocasión Cago en la puta Vamos, Manu ¿Qué? Mira, ¿tú crees que...? ¡Vamos! Pero bueno, ¿qué hacéis? Pero ¿por qué se tira...? ¿Y por qué remata con la zurda? Pero bueno, ¿qué hacéis, tío? Si gana el Sporting Ayudáis al Oviedo Nada, pero me da igual O sea, me tira de los cojones Yo quiero que gane el Sporting A mí el Oviedo me da igual El Oviedo es que se busque la vida A nosotros que nos gana Que ayudamos al Oviedo Y lo perjudicamos a otro Claro Eso da igual Nada, está la peña flipando, ¿eh? El Oviedo es que se preocupe Que sea que los platos Que sea campeo Vamos, dale, Muri Venga 4x4 Mira, mira Ya va a tapar el sitio a Manu Pero bueno, ¿pan de vaso? Fue a tapar el sitio a Manu Pues bueno ¿Para qué se mete donde hay gente? Bueno, tienes ahora mismo aquí viéndote Pa, 300 no sé qué personas Cuidado, ¿eh? Por eso tengo esto unendo Parada de hidratación, Mario ¿Tienes el vaso lleno? Ah, es algo demasiado Amigo, estás refachero con esa barba Saludo de Argentina ¿Por qué eres del Sporting Si te pilla más cerca de casa el Tartiere? Por el turno y es tonto Y dijete que o del Sporting O fuera casa O fuera casa Además, era un día de invierno Que generaba Entonces el guaje fue espabilado Pero Es que aquí fue Cordero ahí, joder Yo de verdad Estos laterales Hay que daros la orden De no subir, joder No te aporten una en ataque Ni Unai ni Cordero Mira, hoy los del Oviedo Dicen que quieren que gane el Sporting Tú Claro, claro Y es lógico ¡Vamos, Murilo! ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fútbol fantasía! Iba fuera, pero bueno, bien Yo creo que trata de ir con él a Carmona No sé en qué va forzado Hostia, pero a mí Murilo, ¿eh? Pero muy bien, ¿eh? Mira, Carmona desmarca No, ahora sí Ahora sí Pero es que ahora no había nadie ahí Del Sporting Ahora sí, porque no había nadie, efectivamente Aquí hay que hacer 50 puntos como sea O 52 Hay que traerlo de vuelta a Cote, joder Cote, Sergio, Yoni Y el guacho Ya la Ya está Ya está Con esos ya tenemos bastante ¡Uf! Mira que banda izquierda Cote con Yoni Aguantamos a Murilo Santos arriba ¡Uf! Alucinamos Vaya nervios Si tenemos una banda A Cote y a... Y a Yoni Y a Yoni Y a Ipa Morisse ¡Uf! Veo al paisano Muy merende No Merende no Sí, o que me Ipa fue muchas veces al tartiere Pregunten por aquí por el chat Que sí, que sí Que iba muchas veces con el amigu Y a Palco, sí, todo, eh Cuidado, eh Pero sin pagar Sin pagar Sin pagar, sin pagar Si tengo que pagar un boli Eso, oye Un euro varía no sé Y al Palco fui dos veces Invitao al Palco Al Palco, eh, Mariscal En el tartiere En el Molinón ¿Sabes cuántas veces lo invitaron? Ninguna Es lo que hay ¿Qué pasa, Corzo? Que puta mierda de partir Se está haciendo daño Murilo, eh Ojalá tenerlo de nuestro lado Ha reído Fuchiboa, eh ¿Qué tal Gigi también aquí, o? Sí, estamos comentando la magia del partido Gigi, ¿qué pasa, amigo? A Montero le está ayudando a Montero también Están ahí Sí, sí Montero, Murilo Nada, que nos dio una buena lección ahí de modales En el chat Y la gente del mundo normal no opina lo mismo La gente del mundo normal no opina lo mismo que Mario, eh Bueno, Coruños Ala, os dejo Voy a pillar algo de beber Que va a empezar la segunda parte Los que no me sigáis aquí en Twitch Seguidme Y luego está en directo Y no sé qué Y mándeme que hable por internet Y no sé qué Y tengo aquí unos ríos de la vieja Di tú que mandes ahora el enlace Pa que clique, pa Tú, mándeselo ahora por WhatsApp No sé Estamos en directo aquí Él está grabando Y luego encima Estoy aquí con Johnny Walker Y se me van las palabras En YouTube Gente, tenéis Varios vídeos de cuando fui a Coruña Porque este año íbamos a ir Pero no se pudo ir No Al loro Al loro, eh La que acaba de fire el deporé Vaya gorda esta Al loro, eh Que casi tan clara ¿Cuánta cordero, joder? Que casi tan clara como la del Murilo Madre mía, Babin Uff Cuidado, eh Cuidado, eh La que acaba de tener el deporé A ver, era muy difícil Mete ahí el exterior ahí No, no, no Una clara de Murilo Pero llevo una oportunidad Muy buena, eh Joder Y yo que Molinero Súbalos con Cuando no va de cabeza nada Tontería Es que no lo entiendo Ya una gilipollez No lo entiendo Y en la ley de Soy central Tocó subir a rematar Pero vas de cabeza Como la mierda No entiendo Además Molinero Nunca va a ir a rematar de cabeza Con lo que costó Hoy los implantes de pelo Me cago en la puta Tú piensas que va a jugarse la Veo al mariscal en forma Que viva el mariscal Un saludo, Miguel Métela Va, vais los dos Y no va a ninguno Joder Mira, está increpando Está riñendo Cris a Carmona Pero llego de siempre Porque iba a rematar él Carmona va a todos los balones Quiere tirar La Charly ahí Puta madre, chaval No la vio ni Carmona Es si pasa en Auruvio Ni Carmona Ni nadie Mamina, cordero Abúfalo, joder Cero Es que mírame, dime Por Dios Madre mía Hijo Te hiciste la estatua Joder Joder Y vamos de verdad Pedrín Pedro está para quitar Por Dios Sí, hay que quitar a Pedro Sí, pero ya de ya Ya recupero Nada, hay que quitarlo Hay que refrescar El centro del campo ¿Qué haces una emedina? ¿Qué haces una emedina? Este yukis no sé a qué espera A hacer cambios No sé a qué espera 10-5, joder No te ha preparado, yukis No sabe qué vas a hacer 24 por 14 Nacho por Pedro Y Lobo por 23 Hombre por hombre Esto no cambiará Hombre por hombre Eso ya Yo no sé con qué quitar a Lobo Estaba jugando bien Pero bueno Más intensidad, Mario Pero quita a Carmona, joder Pone pulchat, ¿no? Uf Vamos, Murilo Tiene, joder Me cago en la puta Tírate de cabeza, hombre Mátate a Iyuka Vamos Vaya jugada, chaval Están fuera de juego, yuk además Es este tío, viven fuera de juego, joder No, yo que estaba probando una cosa Una función que cuando se suscriba Suena el gol de Iniesta Yo no sé quién cojones El torrecilla de los cojones, anda El legado El legado de torrecilla El legado de torrecilla, vamos Yo no reconozco Yo no me acuerdo De mayor pufo En toda la historia del esporte Como secretario técnico Director deportivo, como se llame Pero hacía El mayor pufo de toda la historia Pero hacía unos powerpoint 40 fichajes No sé cuántos entrenadores Pero vendía muy bien Jugadores que vendía Vendía lo que valía Lo que vale no lo vende él Vienen a comprarlo lo que vale ¿Qué cojones va a vender ese torre? Además yo vivo jugando el fútbol Y no era nada el otro jueves El torrecilla este ¿Qué cojones ha querido el tío? Llevaba 19 años en esto ¿19 años en esto? Dijolo él Pues no queda nada este Probe tú ¿Sites hidratación? Claro, claro Yo te sudando también ¿Qué lleno que tomas tú de acío? Johnny Walker ¿Qué tal es la negra? La negra Black Label Ahí se lo pone Ahí se lo pone Cuidado Salud a todos Chavales Aquí está Que dejes el vaso Y bebas por la botella Te dicen No te den bro Porque es la primera vez Esperad que haya un gol del Sporting Porque es la primera vez A ver Los que no me sigáis aquí Tienes que seguir el Twitch ¿Vale? El Twitch ¿You support Gijón? Of course, bro Cada balón que cague Carmona un chupito Pues entonces vaya borrachera Y va Hay que meter a alguien En la banda izquierda Joder Hay que meter a alguien En la banda izquierda Joder Es que están entrando Como el Joder Joder Este quita antes A Murilo o a Carmona Juega otro que quieras Y quites a Murilo Y haces un favor al Depor de la Virgen Hombre, no Y mira, mira que huecos en medio Es que no para de correr No para de correr Pero es que Es que queden tres cambios No vayas para allá, tío No vayas para allá A meterte en el barullo Ven, ayúdala Cordero aquí Pero es que queden tres cambios A este, tío Y vamos en 83 Este no sabe que tiene cinco cambios No lo sabe Pero yo no sé Porque este tío No refresca la banda No entiendo nada No entiendo nada Vamos a perder el partido O se lo fijan Es que yo Ya no me gusta la dinámica Que estamos entrando ¿Eh? Pero solo Llevamos 10 o 12 minutos Que todos los duelos Los lleven Sin crear peligro Llévalos el Depor Todos los rechaces Todos los Está llevándolos ellos Es que se veía como un trapa, ¿eh? Es que se veía como un trapa, ¿eh? Es que se veía que iba rematada Buah Mira Molinero Central Es que no me toque los cojones Mira Mira No lo ve ni llegar Mira Mira No me jodas, Molinero Y la gente Molinero de Central Buah, buenísimo ¿Qué cojones va a ser bueno, hombre? Joder, con el yuca de los cojones Y yuca que fue central Molinero de Central No me toque los cojones, tío O sea, saltó por encima del más de la cabeza Cagón, Dios Dos cabezas, saltó por encima Solo con la diferencia De que sea Borja López Ya por el físico El otro en un, pues salta ahí por encima Quisiste Nada Más cambios No, el Sporting más cambios No, ya no tiene cambios Ya, estoy gordísimo, tío Es que estás viéndolo Estás viendo que Que están llevándolo todo Estamos viéndolo todos Menos yukis Cagón, Dios Ya, joder Yuki Cambios, amigo Si estás viendo que ya no puedes Que ya no llegues a ningún A ningún duelo Ya no lo ganes Joder Estás ganando los duelos Tío, tío Es que madre mía, tú Que nos está merendando Lleva 20 Y no cambios, tú Te vas a ver los cojones Hiciste los dos cambios No hiciste nada Nada, nada Cero Hiciste dos cambios Y no valieron para nada No pasaste de medio el campo Hombre, es que ya que los tienes Aunque sea por refrescar Mira, Molinero Mi madre Es que tienes que hacerlo, chico Si no, que pensará la gente del banquillo también ¿Para qué lleves a todos los chavales del rey todo? Para aparentar, papa Para eso Es que no haz ni No haz ni tres cambios, chaval O sea, no haz ni los Ni tres siquiera Puedes llevar convocados a 70 jugadores Para que jueguen 13 Javi, fuego Va a quitar a Salvador Mira el yuca Mira el yuca Vamos, vamos Vamos Va, vete a la mierda, joder Vete a la mierda Cago en Dios Vete a la puta mierda, hombre Vete por ahí a echarte, figura Venga, no me jodas No me toca Cago en Dios No me toca, joder Mira que balón Cago en Dios Mira, tío Estaba diciendo en el otro, claro Cago en Dios Pero devuélvela, joder Metesla otra vez al medio Vamos, Bobín Me cago en Dios, chaval ¿Qué haces, Salvador? No, no cuenta con ella, Eloy No cuenta con ella Sí, sí Aunque solo se va a meter a Bertín Por ahí Cinco minutos en banda, joder Solo rapidez, joder Que vayan cogiendo confianza Y se acabó la botella Mira, mira Ah, na, y pillalo Y pillalo atrás, además Toma por culo Se acabó Toma por culo la botella Toma por culo Se acabó Toma por culo la botella La botella evaporándose cada día más Exactamente Este tapón no cierra bien Ni escapa Toma por culo Nada Toma por culo No me jodas Puta madre Igual no confía en los que tiene de fondo de armario Para hacer los cambios Pero es que no tienes que confiar Es que solo por frescura, macho Claro, joder Es que está claro Solo por frescura No te voy a pedir que te mejoren lo que tienes Pero que por lo menos te den un poco de... Bueno, de Cristian Salvador Que estoy un poco cansado Vale, muy bien Claro Pero chico Pero chico Que mona no pongo en los cojones No me fastidies Soy un paisano Ponen en el chat Soy un paisano Pues sí Pues sí Y con bastantes años Sigue por lo de paisano Mariscal y de Dios Si acabas que el whisky bebe agua Verás, verás, eh La del 93 Acuérdate que fue un córner también, eh No, esa fue la de Marchela Es que, es que... Los cambios no, no dijimos nada con los cambios, eh Ah, a tomar por culo ¿Qué? Puta mierda Con Dios ¿De qué te quejes, chaval? Me quejo de todo ¿Por? De los inútiles que somos Hostia, tuvisteis unes muy clares en la segunda, eh No os quejéis de que... Que Jukic recordó bien su pasado deportivista, eh No gastó ni los cambios No quitó a Carmona Vamos, hizo todo lo posible por no ganar el partido Ya os lo digo Bueno, muchas gracias a todos los que tuvisteis por el directo En YouTube, en Twitch A Corcino, a Gigi Al Mariscal aquí a tope in the power A llorar a la llorería, viste